Y así empieza la gira Mejungera Estamos hace 15 horas, estamos viajando más o menos Agarramos una ruta mal Y ahora estamos volviendo Nos pasamos Y ahora estamos volviendo para nuestro destino que es de cochea Conseguimos fecha y conocimos Bahía Blanca que no conocíamos también Así que bueno, gracias ¡Aquiraquele! 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 ¡Aquira série! ¡Aquiraquele! ¡Aquiraquele! ¡Gracias! ¡Aquiraquele! ¡Gracias! ¡Esta… ¡Esta… ¡Y así es! Gracias por ver el video.